Lo que cumplimos estrictamente la ley de contratos de la Administración Pública por cuantía es un procedimiento negociado y entonces lo que se hace es invitar a una serie de empresas, se ha invitado, no recuerdo, pero creo que a tres o cuatro empresas y se ha incorporado una invitación más a solicitud, porque siempre, digamos que los autónomos o empresas interesadas pueden decir que les interesa a estos públicos, salen el boletín, es decir, ha habido un autónomo o una empresa, no sé exactamente porque no he seguido yo el contrato al detalle, pero sí que ha habido alguna empresa o autónomo, ya digo que no lo sé exactamente, que ha mostrado su interés en participar en el proceso y se le ha invitado también. Es decir, las cosas se hacen como se tienen que hacer desde el punto de vista legal, observando estrictamente lo que dice la ley de contratos de la Administración Pública. No hay nada que objetar, o sea, una cosa es tener los ojos con carbonilla y verlo todo sucio y otra cosa es que haya algo que sea incorrecto porque no lo hay y en todo el mundo tiene derecho a presentarse, o sea, ahí no puedes decir que no se presente, es como cuando al proceso de selección de plazas de bomberos se presentó el hijo del jefe de bomberos, pues a mí no me gusta especialmente, pero legalmente está en su derecho, no puedes prohibir a nadie que se presente a un tipo de concurso de estas características. Es decir, el hecho de que una persona de su familia colabore en algunas programaciones en la Concejalía de Cultura no quiere decir que todos los miembros de su familia estén ya vetados para presentarse a procedimientos de la Administración Pública a los que legalmente tienen derechos. Eso no es así, aparte que esta persona que colabora puntualmente en algunos proyectos que se desarrollan de la Concejalía de Cultura no tiene nada que ver con la Administración Municipal en los procesos de selección, para nada. ¡Gracias!